Perdón, con tu permiso. Sí, dígame. ¿Cómo le va, licenciada? Ya supe que ganó el caso a favor del señor Gamboa y la señora Iparraguirre. Bueno, mi instinto me decía que eran inocentes y solo ayudé a demostrarlo. Yo sé perfectamente que usted no comparte mi opinión y la respeto, pero en este caso de asesinato estaba más convencido de que eran inocentes. Lo sé. Y como confío en su buen juicio, quisiera hablar con usted. ¿Sobre qué? Digamos que... negocios. Pues me leyó el pensamiento. Iba a llamarla para pedirle una cita. ¿Ah, sí? ¿Para qué? Digamos que para resarcir por la molestia de no haber cumplido con sus expectativas. Está bien. ¿Le parece bien si nos vemos pasado mañana a mediodía? Entonces, ¿me haría el honor de aceptar una invitación de comer? Por supuesto. En el pescador a las dos y media de la tarde. No, no, por favor. Permítame ser un caballero y pasar por usted. Gracias. Ahí estaré puntual. Buenas noches. Ay, Eugenio. Te pusiste solito en charola de plata. Mira.